Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo el haul de la vida. Yo estoy enamorada, a lo mejor si siguen el canal de vlogs por allá, lo dejaré en la descripción, es Lupita Ríos Vlogs, para que me sigan. Allá les he compartido, pero como no tenemos comentarios, a lo mejor no sé si me preguntan de dónde son mis pijamas o no. Esta ropa es de runway.com, en la descripción les dejaré todos los enlaces. A lo mejor como yo, ustedes también están en sus casitas y no sé qué va a pasar con todo esto, pero si les sirvo de mala influencia para que vayan y agarren sus pijamas, estos sets padrísimos. Bueno, espero y les guste. Y ahora sí, miren, yo elegí varias, varias pijamas y voy a tratar de hacer este haul un poquito diferente. El formato, me voy a ir midiendo la ropa con ustedes, en lugar de sentarme y hablar y tenerme a un lado enseñándoles la ropa. Creo que es más padre irme la midiendo con ustedes, así que eso vamos a hacer. Miren, este es el primer set. Es un conjunto muy bonito, la verdad. No sé si pueden ver, viene con su pantalón y su blusita. No sé, siento que estas pijamas te pueden servir hasta para una sesión de fotos. Y el precio, pues la verdad, me encanta. Trae su bolsita y me gusta que trae todas las costuras habidas y por haber. Se me hace que es de buena calidad. Esta ya la he lavado dos veces, me parece, o más. Y sigue pareciendo como nueva. Me gusta mucho, la verdad. Esta siguiente es un set de una, dos, tres, de cuatro piezas. Y la verdad, esta es de las que, no sé, a lo mejor me gustaría como hasta para regalar. Miren, el detalle, yo traigo un braleta abajo, ignórenlo. Pero trae, es de terciopelo completamente. Y trae su, es su pantalón. ¿A poco no está chulo? Y trae su bata también. Esto está demasiado bonito, la verdad. Se me hace muy, muy bonito. Se me hace como que si fuera de una señora muy, acá muy pipirisnice. Muy elegante. Y la verdad, no creo que esté nada caro este set, este conjunto. Les digo, son cuatro piezas. La cuarta pieza vendría siendo una batita para dormir más sexy. Por un precio muy, muy económico. Se me hace muy padre. No sé, para estar en la casa y sentirte bonita, sentirte bien, con ropa así de bonita. ¿A poco no? Sí, como que te hace sentir mejor. Esta siguiente pijama les quería enseñar. Está tan bonita, de verdad que pareciera que es de Victoria's Secret o algo así muy caro. Este, miren. ¿A poco no está de lo más bonita? Está bien suavecita y lo mejor de esta pijama es de que vienen cuatro prendas en el mismo set. Viene también un chore, un chorecito. Les digo, está de lo más ternurita, bonito, fresco y con una playerita. Puedes hacerlo, combinarlo de la forma que tú quieras y sí se me afigura como de esos de Victoria's Secret, ¿verdad? Como se ve bien bonito. Me gusta traer sus botoncitos, una bolsita y les digo, es un pantalón. Y están bien cómodos. Siguiente se ve como más nice, más elegante. Es esta azulita. Les digo, igual para un regalo o si es una fiesta, te vas a casar, una quinceñera, tus damas, ¿sabes? Entonces, como hay unos colores bien padres, bien bonitos y están económicas, en mi opinión. Miren, esta viene también con, creo que también son cuatro prendas. Viene con un chorecito, también fresco, bonito. ¡Qué padre! Les digo, puedes combinar uno con el otro. A mí, en mi opinión, pienso que se ve más bonito a la manga larga, como más elegante, pues. Pero para dormir, a lo mejor está mejor la de Tirante. No sé, hay de gustos a gustos. Me paro de puntitas para que puedan verme. Me gustó mucho. No sé cuál de todas me gusta más. Pero agarré puras cosas de flores. Puras de flores. Esta es la de... La de Tirante. Con el chor o con este, también se ve bonito. Oh, wow, miren esta belleza. No sé, creo que esta tiene que ser de mis favoritas. De verdad. Este... Estas sí, solamente vienen dos prendas, no cuatro. Pero pienso que es más que suficiente. Su pantalón y la blusa. Súper bonitas, la verdad. Siento que con esto hasta te levantas de buenas. Me gusta. Bueno, este siguiente es un set también. Vienen tres piezas, me parece. La otra es una batita completamente negra. Arriba. Pero la verdad no la encuentro. Es que ya me la puse. Pero miren, este es lo que sería la blusa. El pantalón. Bueno, tiene un pequeño detalle de encaje. Este es lo que sería la blusa. Este es mi bralette. Pero se ve bonito con el bralette. Verdad, me gusta. Bueno, esta siguiente se supone que es una pijama. Pero la verdad, yo me la pondría simplemente así. Este... No se ve como pijama, la verdad. Se ve bonito. A mí me da cuenta que es la blusa y el pantalón. Y una batita que está bien. Pero siento que se ve como bien flojita. Como bien fresca, bien holgada. O este kimono, ponértelo con otra prenda. No sé, al cabo nadie se va a dar cuenta. Pero yo les paso el chisme y yo pienso que se viera bonito. Oh, wow, muchachas. Este definitivamente lo amé. Miren, es un vestido. Pero no sé si han estado viendo que se está usando muchísimo. Lo que son el velito y mangas zamponas. Como se usaba hace algunos varios años atrás. Se ve hermoso y lo he estado viendo en todos lados. Está de lo más bonito. Lo único es de que sí lo siento un poquito flojito. Como de las piernas o como la tela. Yo pienso que estaría bien si lo meto a lavar. Y a la secadora para que se encoja un poco. Me encanta. Lo amé. Transparencias con puntitos. Está usando mucho eso. Está tan bonito. Ok. Este siguiente me encantó. La verdad. Es como un tipo overolcito. Y lo mejor de todo es de que puedes usarlo con tenis. Como estoy haciendo aquí con tenis. Tiene como una bolsita. Si lo quieres usar así. Este así. O simplemente como salido de un lado. No sé. Como tú quieras. Bueno, así no se está bonito. Pero también puede ser una opción, ¿verdad? Siguiente es más o menos el mismo. Y no sé si han visto que se está usando mucho como estos vestiditos. En el tiempo de frío se usaron bastante. Yo tengo de otros colores también. Pero así se ve. No sé si con una blusa blanca, con una blusa negra. Los dos se ve padre. Igual con unos tenis si quieres. Y yo tengo... Con tenis. Otra vez. Igual pienso este... Lavarlo. Para que se encoja y con que quede un poquito mejor. Puedes usarlo sin la blusita negra. Este con una blanca. O sin ninguna blusa abajo. También está atapadito y está bien. Es... No sé si han visto que ya están regresando otra vez los pantalones acampanados. Ya otra vez están de regreso. Se ven muy bonitos en mi opinión. Hacen como que la figura más de reloj de arena. Yo los escogí pensando en un... Más o menos en una blusa como estas. Así... Este... Pero metida. Traigo otra blusa abajo, ¿ok? Pero... Más o menos así. Las rayas. Tiene de los dos lados. No sé. Sí me gusta bastante. Con tenis también se viera padre. O con unos tacones. Pero... Yo los quería con una blusa así más o menos. Una pijama. Un set de dos piezas. No. Tres piezas. Es el bralete. Es el pantaloncito. Y aparte un chorcito bien sexy. Y el pantaloncito pues es así. Este es el chorcito con el que viene. No me lo voy a medir. Pero aquí lo pueden ver. Miren. Este siguiente se me hace bien bonito. Y es más o menos el mismo estilo. Bien fresquito. De puntitos. Ok. Si andan buscando básicos. O... Este... Cualquier otra... Prenda... Como chaquetas. Les recomiendo runway. Ahí encuentran... Este... Prendas bien económicas. Y... Miren. Como este se me hace como un básico. La... El topsito negro. Pero no básico. Tan básico. Porque miren. Tiene las mangas así. Que eso le da un toque diferente y especial. Me lo pondría con otro tipo de pantalón. Nada más que me puse este para enseñarles. Ah. Pero sí. Me gustó mucho. Eh... Con un pantalón de talla alto seguramente. Creo que esta la tienen en diferentes colores. Y les digo como... Esto se está usando. Se ve... Se ve bonito. Ah. Muchachas. Esta siguiente está de lo más bonita. Eh... Otra vez las mangas flojitas. Es un crop top. Este... Trae un cierre aquí en un costado. Para que te lo puedas subir más cómodamente. Y el cuello en... Cuadro. Que se está usando mucho ahorita. Los botoncitos. Y lo que más me gusta es el material. Como de... De pelitos. El color es como acorde a... Al... A la temporada. Como se va a estar usando esos colores. Pero está bien bonita. No estoy segura si tienen más colores. Seguramente sí. Y sí se las recomiendo. A lo mejor con unos jeans. Otra vez detalle alto. Se mirarían bonito. Muchachas. Esta blusa. Estoy enamoradísima de ella. Miren. Tiene un detalle tan hermoso. 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 En esta parte. Una blusa como esta. Te la encuentras por... No sé. 30. 50 dólares. Aquí a lo mucho. 17. Me imagino. No estoy segura. Pero ya saben que siempre les pongo los precios. Y los links estarán en la descripción. Me encantó. Yo pensaba usar esta blusa con un outfit vaquero. Había agarrado este pantalón. De ahí. Que es acampanado. Les digo. Está regresando todo lo que es acampanado. Me lo medí y me quedaba bien. Lo único es de que. Le traté de subir el cierre y se abrió. Entonces ya. No me lo puedo poner así. Porque se abre el cierre. Y le tumbé un dientito. Entonces ya. No me sirve este cierre. Necesitaría cambiárselo. El cierre me falló. Y tiene aquí. Este. Un cintillo. Y yo quería este pantalón. Para esta blusa. Ya que andamos aquí. Este. Tengo este otro set. Que tampoco me quedó. O sea. Sí me queda. Pero la verdad. Lo siento demasiado. Demasiado ajustado. Tal vez. Ya estas prendas. No me quedan a mí. Como. A lo mejor para una muchachita. Sí. Pero está demasiado bonito. Me gustó. Las flores. Como otra vez. Para un outfit vaquero. Bueno. Muchachas. Este es el siguiente día. Me faltaron estas prendas. Que no podía. Este. Saltármelas. Este. Miren. Es este set. Les digo. Esta prenda. La idea de usar un. Una blusita. Abajo. Arriba. El. El crop top. Ayuda a que no se nos vea tanto. La pancita. Como pueden ver aquí. No se me ve. Más que media pulgada. Si acaso. De piel. Y en cambio. Se me viera todo esto. Como yo prefiero usarlo así. Y se ve bonito. Este. Este set es. Un biker short. Y. Con tenis. Se ve padre. Pero. Siento que el pantalón está un poquito flojo. De esta parte. Igual está cómodo. Pero. No sé. Siento que si estuviera más ajustado. Estaría bien. No sé que talla lo agarré. La verdad. Pero. Me gusta mucho. Ya sé que. Usé este. Pantalón con otra blusa. Una que me quede como más larguita aquí. Y no se note tanto esta área. O. Este. Al revés. Igual quedan bien. Combinan bonito. Porque. El negro con este color. Combina siempre muy bien. Déjenme envío al otro set. Este es el siguiente set que les mencionaba. Me encanta el color guindo. Personalmente. Siento que le va bien a mi tono de piel. Bueno. Pero la prenda es. Una blusita. No es ni larga ni corta. Como. Aquí está mi ombligo. Y. El pantalón. Otra vez lo siento como un poquito. No es tan flojo. No se ve mal. Pero. Si estuviera más ajustadito. A lo mejor estuviera más cómodo. Me encantan estos sets. Porque. Están económicos. Y aparte les digo. A mí me encanta. Poder combinar una prenda con la otra. También. Se miraría bien. Esta blusita con unos jeans. Este. O esta. Este pantalón. Con otro tipo de. De blusa. También quedaría bonito. Siguiente. Es un vestido de estos que me encantan. Es. Largo. Llega como. Una cuarta abajo de la rodilla. Y. Me gusta mucho. Siento que el negro siempre nos da bien a todas. Este. Está cómodo. No se transparenta en lo absoluto. Y otra vez lo puedes usar con tacones. O con tenis. Si así lo deseas. Si pueden ver. Tiene el mismo detalle en la parte de abajo. Que lo que es aquí arriba. Y se me hace padre. Ok muchachas. Esto último me encanta. La bolsa. Ya les subí una foto a Instagram. Hace algunos días. Y me encantó. Este. Cruzadita así. Y la chamarra. También es de aquí. Y. Me la imaginaba así. Como. Con unos biker shorts. Miren. Con la bolsa. Ajusta. Por último. Tengo. Esto. Aquí. Está medio loco. A veces está frío. A veces está caliente. Así que. Todavía los tengo a la mano. Y yo. A mí me encantan estos sacos. Ya tengo varios así. Me gustan mucho. Están calientitos. Y están cómodos. Quieren cerrarlo. Creo que este no tiene botones. Nada más así abierto. Y va hasta abajo. Está bonito. Las mangas. Creo que hace. Un ratitito. Les mencionaba que. Les recomendaba estas. Chamarras. La verdad. Esta cuando llegó. Tenía un olor como medio rarito. Y lo único que hice. Fue echarla a lavar. Y. Se le quitó. Como si de repente. Pueden llegar a oler. Raro. Pero. Los echas a lavar. Y. Voila. Otra vez. Es más. Hasta con este outfit. Se veía bonito. Nada más le faltan unos tenis. Los mismos que traía. Los puma blancos. Y lista. Como de este tipo de outfits. Me gusta como. Están súper cómodos. Pero están bonitos. A la vez. Y. Pues. Creo que es todo. Muchachas. Ojalá les haya gustado. Este. Este haul. Este. Medirme las cosas. Así. Platicando con ustedes. O si les gusta. Que me sienten. No sé. Voy a tratar nuevamente. Otro haul. Así. Platicando con ustedes. Pues. Muchas gracias por ver. Ojalá les haya gustado. Recuerden que tengo un código de descuento. Aquí se los voy a dejar. Creo que es. Ríos B1. Es para un 10% de descuento. Y la verdad. Si te ahorras. Les recomiendo. Es muy económica. La ropa y las prendas. En estas páginas. En la descripción. Todos los enlaces. Pues. Gracias. Las quiero mucho. Y si Dios quiere. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!